Lucas Barro Larga, felicitaciones, finalmente ganador de la primera serie de la clase 1. Contame un poco cómo fue la batería y cómo fue la situación con Matías Álvarez. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, finalmente por comisario gané la serie. Fue una serie dentro de todo con suerte para mí. Largué mal, quedé tercero, logré pasar los batines en la primera vuelta. Después tuve la mala suerte de macho quedarse. Pasé al primer lugar y bueno, Matías me traía muy cortito, me venía pegando toda la vuelta y en la última vuelta en la horquilla Matías quiso meter el auto donde no podía y bueno, me pegó y terminé segundo. Más allá de eso, ¿qué ritmo mostró el auto a lo largo de las seis vueltas de la serie? Tenemos un auto para pelear la punta, la verdad que es muy bueno. Seguimos confiados en sumar muy buenos puntos. Yo creo que tenemos que trabajar un poquito para ir a ganarla, pero estamos cerca. Pensando también en lo que son los puntos, mañana se hará en primera fila, no fue la batería más rápida, pero se empieza a sumar fuerte pensando después lo que fue la suma de Río Cuarto. Sí, venimos sumando todas las carreras muy, muy bien. La verdad que venimos con una racha muy buena. Mañana la verdad que pienso en lo mismo, volver a sumar unos muy buenos puntos y la verdad que descontarle a Bayala y estar más cerca posible. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, dejame agradecerle a mi viejo, a toda mi familia, a mi novia, a todos los sponsors, a Diego Lambert por los motores y a todo el show y racing.